Vamos a... Bueno, un aplauso, por favor. Y aquí tengo... Él es el director de la Rondaña y su segundo abordo nunca puede ir detrás. Que, bueno, al director de la Rondaña, Alberto Sánchez, buenas noches. Y nada, pues, que te haga para participar en nuestra gana especial de Navidad. Bueno, es un placer para todos nosotros participar y aclararte también que este año también ha de estar colaborando con la dirección. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hombre, claro, él siempre ha sido el segundo abordo. Cuando no estás tú, está él, ¿no? Bueno, este año ha sido muchas gracias el primero de abordo, o sea que... Hombre, claro, eso se agradece. Empezaron con un pan de hilos, sino no recuerdo. Bueno, realmente la historia de los divinos de Punta Llana son anteriores a Juan Cirilo. Lo que pasa es que con Juan Cirilo se formó la Rondaña como tal, ¿no? Como la Rondaña divina de Punta Llana. Y se consolidó, evidentemente, con Ismael, que fue, como recuerda, en una entrevista que hicimos, que estuvimos hablando de que Ismael fue, que instauró el tema de las misas de luz, que se compartía después de la misa el vasito minuto con el bizcochón, etcétera, el chocolate. El chocolate, que no falte. Los chulos y demás, sí. Bueno, pues nos van a interpretar dos diánticos. ¿Cuáles son? Ecosonora y el arbolillo. Pues, señores, con todos ustedes, Rondaña lo Divino de Punta Llana. ¡Que voy volando! ¡Gracias! 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 Amante, tierno, espante, deseado, reivindicó, sus tiradas, codiciadas, para mí las solicitó. Hoy detrás de este mundo, verso, mundo, laberinto, cuando nace el amoroso. Hoy detrás de este mundo, verso, mundo, laberinto, cuando nace el amoroso. Niño, amante, tierno, espante, deseado, reivindicó, sus tiradas, codiciadas, para mí las solicitó. Hoy detrás de este mundo, verso, mundo, laberinto, cuando nace el amoroso. Hoy detrás de este mundo, verso, mundo, laberinto, cuando nace el amoroso. Hoy detrás de este mundo, verso, mundo, laberinto, cuando nace el amoroso. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!